¡Hola! ¿Cómo estáis, fratecillas de primavera? Yo soy Alma, este es Río y bienvenida a nuestro mundo un día más. Y ya se acerca San Valentín y me estáis pidiendo vídeos de esta temática. Y esta idea de tarjetas podéis adaptarlas tanto para regalárselas a vuestro novio o a vuestra novia, para regalárselas a una amiga, para el día de la madre o el día del padre... En fin, para cualquier ocasión que merezca decirle a una persona especial que la queremos. Por supuesto, podéis hacer todos los cambios que queráis. Os invito a que seáis creativas y que les saquéis un nuevo punto a las ideas que yo os traigo. Y no me entretengo nada, vamos directamente a ver cómo se hace. ¡Al lío! Vamos a empezar todas las tarjetas igual, vamos a coger un folio. Y bueno, no le echéis muchas cuantas latitas porque es como muy grande, pero solo tengo un corte chiquitín, no os preocupéis. Y lo que vamos a hacer es doblarlas por la mitad. Yo estoy usando en todas las ideas cartulina blanca, pero vosotros podéis usar la que queráis, del color que queráis, estampada, más grande, más pequeña... ¡A vuestro gusto! Para la primera idea voy a coger una troqueladora que tiene forma de corazón y una escartulina en rosa y en celeste. Si no tenéis troqueladora podéis recortarla a mano o comprar confeti, que lo podéis encontrar en cualquier bazar. Y ahora vamos a coger una de estas bolsitas que tienen como una especie de pegatina arriba y vamos a ir metiendo nuestro confeti de corazones hasta que veamos que nos gusta el resultado que tenemos. Y este sería el momento en el que tenemos que coger una fotografía de nuestra amiga, nuestro amigo, nuestro novio, nuestra novia y recortarla de forma que entre dentro de nuestra bolsa. O sea, calcamos la bolsa sobre la fotografía, delineamos los contornos y recortamos. Yo estoy usando papel decorado porque no tenía ninguna foto a mano para esta manualidad, pero bueno, vosotros preveyéndolo con un poquito de tiempo podéis coger una foto genial. Luego la vamos a colocar dentro de nuestra bolsita y vamos a meter el confetí ahora para que quede por delante. Quitamos el papel de pegatina y cerramos. Y entonces ahora mismo tendríamos un sobrecito con la foto y el confeti de corazones que vamos a calcar sobre una cartulina blanca. Cuando ya tengamos el contorno marcado vamos a delinear hacia dentro de ese rectángulo medio centímetro y hacia afuera un centímetro entero. Y en la parte de abajo vamos a dejar algo más, un centímetro y medio o dos centímetros. Y vamos a delinear y recortar toda la parte de dentro de forma que hemos creado como una especie de contorno de una fotografía tipo Polaroid. De estas que son como muy vintage. Como veis al superponerlo queda así y ahora en la parte de abajo podéis escribir el mensaje que queráis. Yo he puesto te quiero. Y esto es mucho más cómodo escribirlo antes de pegarlo porque luego va a tener un poquito de relieve y así nos va a quedar la letra perfecta. Por último vamos a calcar el contorno y a recortarlo en un trozo de goma eva o de foamy para que nos quede con un poquito de relieve. Este paso si queréis lo podéis saltar. Y ahora ponemos pegamento por toda la parte de atrás de nuestra bolsita. Lo pegamos, ponemos pegamento por la parte delantera sin meternos mucho hacia adentro y colocamos la cartulina con forma de Polaroid. Si os salís antes de que se seque podéis pasar el dedo y se queda perfecto. Aquí voy a enseñaros a hacer vuestro propio papel decorado en vez de comprarlo ya hecho. Esto es un sello que compré en AliExpress. Si encuentro la referencia os la dejo en la caja de información. Y lo que voy a hacer es coger un poquito de tinta para sellos en color rosa e ir estampándola por toda la superficie. Así si no tenéis un papel decorado o no encontráis uno que os guste podéis hacerlo vosotros mismos. Y también os voy a dejar en la caja de información un vídeo en el que os enseñaba a hacer vuestros propios sellos caseros con tapones de botella y un poco de goma eva que es muy sencillo. Y podéis personalizar los sellos pensando en esta época, en la persona a la que se lo vaya a regalar o lo que queráis. Ahora le ponemos un poquito de pegamento ya a nuestra fotografía terminada con su marco de Polaroid. La ponemos sobre nuestra cartulina y lo tenemos listo todo. Yo he agregado un sello también en la parte de dentro para que cuando lo abran como que tenga un poco de unidad. Y esta idea me parece chulísima, súper personal. El momento en el que metáis la foto va a destacar un montón. Lo que pasa es que ya os digo no tenía ninguna que me gustase para recortarla para esto. Y usé el papel con lunaritos pero bueno, porfa si la hacéis mandadme fotos. Para la segunda idea vamos a coger un poco de hilo. El mío es muy fino así que lo he doblado por la mitad y luego lo he vuelto a doblar por la mitad para que esté cuádruple. Lo enhebramos en una aguja, le hacemos un nudito al final, recortamos el exceso que tengamos de hilo. Y ahora con una regla voy a dibujar una línea recta que vaya de lado a lado de la cartulina pero sin llegar totalmente hasta el borde. Y al final voy a hacer unos piquitos así de forma que parece uno de estos aparatos que mide las pulsaciones. Esto es para que os hagáis una idea de cómo va a quedar pero yo os recomiendo que lo borréis todo lo mejor posible antes de empezar. Y luego por la cara delantera con la aguja vamos a pinchar para que podamos ver en la cara interior de la tarjeta por donde tenemos que meter la aguja. Y vamos a coser ese contorno que hemos dibujado. Si preferís podéis en vez de usar un hilo doblado tantas veces podéis usar lana o un hilo que sea un poquito más grueso, lo que más os guste. Una vez que hayamos terminado hacemos un nudito para que no se nos vaya a romper la tarjeta. Y yo para asegurarlo muchísimo más he puesto un poco de silicona. Y os recomiendo para que esto se quede muy limpio que pongáis otra cartulina por dentro y lo tapéis. Estaba pensando que en roja quedaría mucho mejor que en blanca pero bueno esto lo dejo a vuestra elección. Y ahora estoy cogiendo un corazón de los que tengo aquí encima de la mesa para calcarlo, recortarlo y que me quede perfecto. Pero un poquito más adelante os voy a enseñar otro método para hacer corazones y que os queden totalmente simétricos. Y lo estoy pegando con un poco de silicona porque quiero que el corazón tenga algo de relieve y quede por encima de la línea de hilo. En la parte de abajo yo le añadiría una frase pero no estaba convencida al 100% de qué frase quería poner. Me gusta, me suben las pulsaciones, me pones cardíaca, me devuelve a la vida, no sé. Esto lo dejo a vuestra elección. Yo estaba súper indecisa y al final opté por no escribir nada. Para la tercera idea vamos a coger un papel decorado, lo vamos a meter dentro de nuestra cartulina ya doblada y vamos a calcar el contorno por la parte de atrás del papel. Ahora con una regla vamos a meternos hacia dentro de ese contorno un par de centímetros y a recortar el papel decorado. Y luego vamos a repetir la acción de nuevo volviendo a recortar 2 centímetros hacia adentro en una cartulina blanca. Al final tendremos 3 cartulinas de la misma proporción pero todas un poquito más pequeñas que la anterior para superponerla. Y aquí lo que estoy haciendo es pegar unos trocitos de cordón ayudándome con una gota de silicona. Cuidado no os vayáis a quemar, esperad hasta que esté casi casi fría. Y podéis darle la vuelta para ver cómo va a quedar, luego lo volvéis a girar y pegáis la cuerda por detrás. Ahora voy a enseñaros el truco para que vuestros corazones queden perfectos. Cogemos un papelito y lo doblamos por la mitad y vamos a dibujar solo medio corazón con la forma que más nos guste y luego lo vamos a recortar con las tijeras. Cuando desdobléis esto os va a quedar un corazón perfecto y no lo he hecho directamente en la cartulina porque no quería que me quedase una marca pero si lo hacéis con papel o no os importa que se vea la marca podéis hacerlo directamente. Así que lo que he hecho ha sido calcarlo, recortarlo y luego lo estoy colgando de las cuerdecitas con unas pinzas de estas chiquititas que son como las de la ropa pero en pequeño me parecen tan monas. Y ya solo queda agregar unas frases, podéis hacerlo a mano alzada, imprimir las letras desde el ordenador. Bueno, esto como caray yo estoy poniendo, estoy colgada por ti. Ahora lo único que nos queda es ir agregando pegamento a cada una de las capas y pegarla una encima de otras como la hemos ido recortando para que al final nos quede como si fuese una especie de marco o algo así. Esta es mi tarjeta favorita, me parece súper bonita y podéis decorarla con los papeles que más os guste alternando diferentes colores. Me parece tan, 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 tan bonita. También me gustaría un montón que me dijeseis en los comentarios cuando la hayáis visto todas cuál es la que más os gusta a vosotros. ¿Cuál es la que más os gustaría que os regalase? Para la siguiente idea vamos a dibujar un rectángulo. Yo estoy haciéndolo de 4 x 5 cm. Y le estoy agregando unas puntitas como unos círculos en los extremos para hacer unas piezas de puzzle. Luego lo voy a recortar. Y lo estoy dibujando todo en papel decorado. O sea, por una cara es blanco pero por la otra tiene este estampado. Y ahora voy a hacer otra pieza dibujando otro rectángulo de 4 x 5 cm. Y usando la otra pieza de puzzle para que las piezas encajen realmente entre sí. Si en una va hacia afuera, un extremo, en la otra irá hacia adentro. Ahora voy a calcar las dos piezas encima de un poco de goma eva para que al colocarla en la tarjeta tengan relieve y queden un poco elevadas. Recortamos las piezas de goma eva y pegamos nuestros papeles encima de las piezas que hemos hecho en Foami. Y ya podéis colocarlo en horizontal. Me parece que quedaba súper bonita al final. No sé por qué me decidí hacerla en vertical pero bueno. Y ya solo nos quedaría agregarle a esto una frase chula. Yo estoy poniendo encajamos muy bien pero vosotros podéis por supuesto personalizarlo, ponerlo como queráis. Esta idea me parece muy guay para regalárselo a una amiga o a algún amigo. O incluso si tenéis un grupo de amigos podéis agregar diferentes piezas de puzzle que vayan con la personalidad o los colores favoritos de vuestra amiga y hacer varias tarjetas. Me parece una idea muy guay. Y también podéis poner la goma eva de debajo de las piezas emparejada con los colores que habéis usado en los papeles decorados. Para esta idea vamos a coger un palillo de los chinos y vamos a cortarle la punta y la base para que nos quede una línea recta como un palito recto. Podéis usar un palo de la calle perfectamente. Y yo lo voy a pintar con spray negro y luego le voy a hacer una punta en blanco usando un trozo de cartulina enrollada y una especie de tapadera por así decirlo de goma eva blanca. Aunque creo que sería mucho mejor hacerlo con tips más rápido, más bonito. Así que si lo hacéis ya sabéis podéis usar ese tip. Y lo voy a pegar a la cartulina con un poco de silicona. Y voy a usar de nuevo esta troqueladora para hacer un montón de corazones chiquititos rojos. Lo voy a colocar por toda la superficie de la cartulina, en la parte de arriba como si saliese de la varita mágica. Y luego voy a agregarle un mensajito con rotulador negro y rojo. Al final el rojo que usé es demasiado oscuro, creo que me habría gustado más si fuese exactamente del mismo color que los corazones. Pero bueno, esto es cuestión de ponerse tiquimiqui y de ahí aprendiendo de lo que vamos haciendo. Esta idea me parece tan bonita y de hecho si os gusta Harry Potter podéis hacer la varita más tipo Harry Potter marrón con un poco de silicona para darle textura antes de pintarla con spray y os quedaría perfecto. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que os sea útil como siempre y que os animéis a regalarle esta tarjeta por sí misma o acompañando un regalo a alguien para decirle pues que es especial para vosotros, que no dejéis pasar estas ocasiones. No solo San Valentín, decídselo durante todo el año. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos dentro de muy poquito con otro vídeo. Y esto entonces, un besazo de mi parte y un lametón de parte de Río. Eres un bebé de perro. ¡Chau!